Música El centro de la ciudad primaria en una oficina con un telefónico y ahí vamos a hacer el control de que hubiera habido ningún compañero estudiante detenido ahí me sorprende la llegada de una columna de Renault que bajaba cantando y luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular lo único que esta sea la consigna de todo el cordobazo pero sí la consigna en particular de las columnas que bajaban de Ica que como dije fue el aliente principal y mientras la compañera que era conmigo quería subir a la oficina a hacer la cita del control yo dije no, estás en pedo, tenemos que meter acá, esto no terminó, esto está empezando he cometido mucho error en mi vida pero en este caso debo decir que creo que acerté porque me metí en esa columna, alergí la que hubo vuelto un auto porque nos atacó la policía montada doblamos a la vieja terminal de ómnibus y ahí es donde Mario dice que estoy quitando piedras desde la vieja terminal de ómnibus bajo el cartel de Marimón se va constituyendo la clase trabajadora como ente político como personalidad política y personalidad social que tiene un proyecto de país que plantea el país debe ser así entonces eso compañero es lo que va creando toda una situación de construcción de identidad de clase trabajadora la lucha contra el frondicismo la burocracia peronista y Perón dijeron hay que votar a frondici y frondici fue la gran traición para los trabajadores al poco tiempo el petróleo en manos de las multinacionales extranjeras había una división de los sindicatos más solitariamente peronistas y los estudiantes incluso esa fuga y esa fuga habían apoyado el cuerpo 55 en cambio en el cordobazo el movimiento gigantil se unió con el movimiento obrero de los trabajadores y eso independientemente de lo que pasaba después fue un saldo político muy pero muy positivo por eso yo también, el Vasco hablaba de los 90 del postmodernismo se inventaban nuevos sujetos sociales que no es para negar su importancia pero es para analizarlo bien si en un momento dado la norma PLA y la lucha de los jubilados es importante eso es parte de la clase obrera porque los jubilados son los obreros viejos que están gozando o no de una magra jubilación y si en un momento de alta desocupación son los piqueteros desocupados que toman la posta eso no es contra la clase obrera los desocupados son lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva son parte de la clase obrera en definitiva yo al calor de esa jornada de cordobazo le tomé un cariño, un aprecio a la clase trabajadora y una confianza muy grande en su potencialidad revolucionaria por supuesto para que la pueda desarrollar tiene que tener dirigentes sindicales y proyectos políticos como esos programas que se citaban aquí al que yo agrego de Citrax y Tram no nos olvidemos La Falda, Huerta Grande, el secretario argentino y Citrax y Tram porque Citrax y Tram es el clasismo es lo que abrió el cordobazo una época de una nueva izquierda de organizaciones políticas de organizaciones políticos militares de sindicalismo clasista de curas del tercer mundo de artistas populares decían los estudiantes que justamente a diferencia de la tradición gorila iban a la puerta de fábrica nosotros no sabíamos en memoria en el club universitario 4 y 18 salía el renom y ahí estábamos volanteando se había algún despelote y el otro tema y fundamental es el tema de los blancos de la lucha en la Argentina el cordobazo implicó violencia de abajo de las masas pero no contra cualquiera sino contra IBM contra Tecnicor contra el casino suboficial del ejército ahí la cañada que no sé por qué negocio de la va después resulta que está ahí el sindicato de taxi si queremos retomar las banderas de esos compañeros de Máximo Mena de Castellano y todos los que cayeron el 29 de mayo y luego muchos años después en el contra cordobazo porque el golpe de 76 fue el contra cordobazo compañeros si queremos ser continuadores de las banderas de esos compañeros tenemos que seguir la lucha contra los monopolios y a terminar con los monopolios me parece que ese es el contenido fundamental de las luchas no siendo dedicadas hoy de otra manera política también electoral también sindical pero luchando siempre con esas banderas contra los monopolios contra el imperialismo nada más compañeros pero bueno también nos conocemos muchos así que creo que esa es nuestro mejor arma así que muchas gracias por la atención de los compañeros un aplauso para todos aplausos 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 de los compañeros de los compañeros de los compañeros de los compañeros de los compañeros